Estamos, buenos días, etapa 3, son las, más o menos como las 7 de la mañana, hoy salimos más tarde, Yaro está aquí en su preparación, nos vemos allá en el camino. Y ahora sí o mí, etapa 3, ahora hoy nos toca la etapa 3, palas del rey Mélide, aquí pueden ver todas las maletas, este es el procedimiento, todos los días se vean maletas, donde nos habíamos quedado, como eran más pequeños los lugares, eran menos mochilas, maletas, pero este es más grande, por eso ven tantas, ahorita vienen diferentes compañías, por eso son todos esos tags que pueden ver. Y las diferentes compañías las recomen y las llevan hasta el otro hotel hospedaje, que los peregrinos caminantes estén hospedándose. Y vamos. Ahí va a ser mí. Está frito. Está frito. Mira, prácticamente lo que hay hoy es 13 kilómetros, que son 8 millas. Descansamos, ayer descansamos, fíjate, y no sé, yo me siento muy bien. Sí, yo también me siento bien. ¿Por qué había caminado tanto ayer? Ahí tienen. Seguimos reportándonos. Y ahora vamos. ¿Dónde es más? A verificar un café. Vamos a verificar un café ahí, a este edificio. Así que vamos allá a tomarnos un cafecito. Mira, ahí están ya los caminantes. La ruta es hacia allá abajo. Por qué, porque hay pronósticos de lluvia. Por qué, porque hay pronósticos de lluvia. Vamos a tomar el cafecito, para poder seguir el rumbo. A ver, acá nos tomamos el cafecito. Ay, madre, pero está bien rico, de verdad. Bueno, yo tengo ya que he puesto. Seguimos caminando aquí. Me tuve que abrochar el abrigo, porque pasa frío. Este, a uno de los pueblitos que vamos ahora, que es el de Melite. Le voy a probar el pulpo. Tan pronto me recomendaron dos sitios. Vamos a ver, si es verdad que el pulpo, de verdad, lo hacen bien. Ahora mismo estamos aquí. En Palas del Rey, y vamos hacia Melide. Vamos allá. Gracias, Mara. Mira, Mara se me adelantó. Ya parece que llovió. Pero aparentemente decía que iba a llover. Probabilidad 55, algo así, o 25. No estoy seguro. Pero si sigue así, va a estar igual que ayer. Que veníamos de Puerto Marín a Palas del Rey. Todo el día, con un fresquito bien rico. No, pero no me la pones ahora. Pero cuando ya empiezo a trabajar otra vez me la pones. Sí, sí. Sí, sí. Me acuerdo. Me andan entendiendo que no se pierde. Sí, no se pierde. No se pierde. Sí, no se pierde. Sí, sí. Sí. De más temprano que nosotros. Vamos por ahí con mucha energía. Mira, más siembras ahí. Mira el fondo, se ve bien con mucha neblina. Se ve en casi la montaña. Ahí acabo de ver el letrero de cuánto nos falta por completar el camino de Santiago. Y nos faltan 65 kilómetros. Y empezamos desde Sarria en 114. Así que vamos muy bien. Nos adentramos dentro del bosque. Ahora. Siempre estoy escuchando las gotitas de lluvia. Ay, pero qué rico se siente. Se siente una paz. Más los sonidos de los pajaritos y eso. Muy bonito el camino hoy. saliendo del bosque ahora para hacia la intersección palas de rey a la izquierda y melide a la derecha en el bosque cuando empezamos a bajar este bosque ahora era como empinadito había muchas piedras también hay que estar mirando en el piso porque sabes donde uno pisa las primeras dos etapas fueron las más fuertes como tal pero tengo entendido que hay personas que hacen la etapa 3 hasta la 5 o sea salen de palas de rey y en vez de melide de quedarse en melide siguen y se quedan en arzúa que es el otro verdad el otro pueblito así que cada cual lo hace como como guste nosotros pues decidimos hacerlos así para las otras etapas son tantos tantos kilómetros como los primeros dos ahí les dejo saber del frío que hacen estoy hablando y botando humo por la boca está bueno está buena vamos a pasar aquí por debajo de este puente seguimos y 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 Gracias por ver el video. Y aquí vamos a probar la tarta de Santiago, que es el cafecito, ya que en el otro lugar el cafecito está muy bello. Aquí están los sellos que se ponen a cada lugar que vas. Vamos a ponchar, tomarnos el cafecito y ya se me va. Vamos a probar la tarta de Santiago. El café empañó la cámara. Está bueno. Muy rico. A mí me sale de limón y ya lo dice... ¿Quién es de almendra? Tiene almendra. Y ya lo glorificó. Y sí, tiene almendra y ralladura de limón. Ahí lo tiene. Está muy bueno. Está muy bueno. Ya nos tomamos el cafecito bien rico, calientito, que era lo que queríamos y nos comimos también la tarta de Santiago. Una de las cosas que te vas a encontrar en el camino de Santiago, puedes encontrar muchas cosas, pero que te encuentres un yonkel de la nada. ¿Qué ustedes creen? Salimos a la avenida. Y volvemos a entrar al bosque. Una de las cosas que más me gusta. Yaro, ¿qué te encontraste? Dos manzanitas. Dos manzanitas. Hay muchas frutas en el camino. ¿Y qué tienen en el bolsillo? En el bolsillo tengo, conseguí estas moritas bien deliciosas. Mira. Y por ahí vamos. Par ahí vamos. Para el camino. ¿Cómo se ve todo? En este tramo, ahora mismo acabamos de entrar y nos dimos cuenta, que las hojas están como pequeñas. Pero esto me parece curioso. Detrás de la vaquería hay un hiler. Y el tramo peligroso, a las bicicletas. Bueno, y ya estamos llegando ya al pueblito Mélide. Y después de ocho mil ya llegamos a Mélide. ¡Mélide! Y ya está. No. 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 los restaurantes que hay y los albergues vamos a entrar aquí al supermercado esa es la tarta santiago y también está de chocolate el área de frutas ya estamos llegando hacia nuestro hospedaje ya llegamos a la habitación si ustedes son seguidores fiel ustedes saben que a alguien por ahí le gusta el dulce y aquí en Melide no fue la diferencia hoy ya probó la tarta de santiago pero les voy a mostrar lo que se compró aquí tenemos este dulce que lo hemos visto en muchos supermercados, panadería y de todo unos 59 por 2 y unos croissant con chocolate son dos, obviamente yo también comeré pero él es el que se antojó allá vamos ahora vamos a probar el famoso pulpo a la gallega mira la espalda de Xiaomi como está en tripa de sudor igual que la mía cargando las mochilas par de horitas está lleno y aquí estamos llegando hacia el restaurante a Garnacha Pulpería acabamos de ordenar acabamos de ordenar pulpo y unas patatas fritas aquí eso es lo que acabamos de ordenar los patatas fritas que es rica es verdad hemos caminado tanto que nos lo merecemos todas estas calorías todas estas calorías no las muestran vamos entonces a comer sapitas es lo que llega el pulpo y ya trajeron el pulpo creo que le echan un pique lo pedimos aparte por si es muy picante y... ¿quieres probarlo? no, probarlo tu primero vamos a darle a Xiomara para que pruebe primero está suavecito? tiene aceite y sal sabe divino le toca a Yaro probarlo vamos es mi tuyo sabe rico también suavecito bueno pues le podemos decir que 10 de 10 se están haciendo el camino de Santiago y vienen aquí a... a Melida vengan a... La Garnacha está un poquito malo esto que ustedes creen? super delicioso ya salimos de la pulpería estaba delicioso ahora vamos a seguir aquí por el pueblito esta es la capilla San Antonio de Melida nos encontramos ahora en un lugar de comer pizza y pasta el lugar se llama a fábrica do camiño sí fábrica do camiño sí a mí que vamos a comer ordenamos una pizza de peperones le damos una pizza de peperones con pimiento y todavía es temprano y... después vamos al hospedaje y mañana no hay que salir tan temprano porque el tramo es corto nadie lo tiene o sea es corto pero... es como un kilómetro más sí pero comparado con ayer para mí pues no es tan... no es tan largo vamos a probar aquí el pimiento está muchos sabores diferentes mmmm mmmm rica vamos aquí a nuestro hospedaje estaciones de escaleras que me entro estamos llegando ya a la habitación, a descansar llegamos a la habitación a descansar, salimos del hospedaje y como que queremos picar algo más entonces si Omar aquí decidimos parar en un restaurante que se llama nada más y nada menos no es comida española, el restaurante se llama Brooklyn Melody, un hot dog perro caliente se llama hot dog gallego y el queso aparentemente es un queso cremoso, así que vamos a probarlo vamos a probarlo y desde aquí desde Meli de Galicia le queremos dar las gracias por haber acompañado hasta el final del vídeo gracias por caminar con nosotros toda la etapa 3, espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y nos vemos cuando Yaro en la etapa 4 no